Y le digo, espero la ambulancia, no andate nomás, dice. Pero, o sea, que la despacharon a usted sin protocolo, ni nada. Ha dicho que el personal que se quiera ahí, que se retire. Pero usted, el que le atendió a esta persona, ¿qué le manifestó esta persona a usted? Él empezó a hablar sobre esto de la pandemia, que está harto. Le digo, bueno, pero es un cuidado para todos. Y dice, ¿y usted cuándo cree que va a terminar? No, no sé, pero ya no se lo aseguro. ¿Señor, usted lo atendió? Yo lo atendí. ¿Y qué tipo de trámite vino a hacer este señor? Pagar inmuebles. Inmuebles, ajá. Un camionero, ¿no? Un camionero, sí. ¿En qué parte la oficina? Emisión de boleta. Emisión de boleta, entrando al CCM, digamos, ¿en qué lugar aproximadamente? Tienen que pasar todo el CCM para entrar en la urgencia. ¿Qué es lo que le dijo él cuando...? Él me contó que él tiene los hijos acá y que ha venido a pagar las boletas, porque los hijos no pagaron, y que él venía de Buenos Aires. Y yo lo miré y le digo, ¿cuándo? Encima sin barbijo. Va, él tenía un barbijo viejísimo, que era un trapo, y dice que él estaba en... que venía de Buenos Aires, pero no lo dejaban pasar y consiguió el permiso hace dos días, que está acá en Salta. Entonces yo le dije, usted tenía que estar haciendo cuarentena. Bueno, pero ¿cómo? ¿Qué dijo Gustavo? No entra nadie y no sale nadie. ¿Y cómo entran y salen? Y no de ahora, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Claudia, ¿y justo lo tocó atender a usted? No, él dice que él no tiene nada, que él está todo bien. Le digo, pero usted tenía que... la obligación de haber cumplido la cuarentena. Esto es así, a usted le guste o no. A usted no le importa su vida, a mí sí me importa la mía. ¿Usted pudo entregarle la boleta al señor? Pero no lo toqué, nada. Yo me espanté, así que se la tiré así y me levanté. ¿Quién llama al 911, señora? Los guardias. ¿Las autoridades municipales qué dijeron al respecto de los que están acá adentro? No, me sacaron afuera y mi jefa me dijo, perdóname, pero se puso mal también. Y estaba sola ahí, mis compañeros me sacaban fotos para ver cuál era la espestada y yo le dije, me voy adentro, si están estupidiendo de esa forma. Por eso me sacaron para acá, pero el licenciado Albrecht me dijo que me vaya a mi casa. Está muy amosteado usted. ¿Y qué te parece? ¿Hace cuánto que trabaja usted acá en la munición de Alá? 23 años tengo servicio aquí. Bancaldo, nosotros vamos a hablar con Matías Albrecht ahora. ¿Esta persona más o menos? No te podéis ir sin cumplir en su pueblo. Le dijeron que se va a retirar a su casa. ¿Quién le dijo que se tiene que ir usted así nomás a la casa? Le dijo, si te querés ir, andate. Y le digo, pero espero a la ambulancia, no, no andate, porque dice que no es de primer grado, que hay distanciamiento.